Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Hoy viernes 29 de junio les presentamos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Con unidades móviles detectan cáncer en colonias del poniente de la ciudad. Recomienda no exponerse a los rayos del sol para evitar quemaduras. El Instituto Federal Electoral se dice listo para este próximo 1 de julio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Teleret. Yo soy Gaby Romo. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. Sanciones de 3 días de descanso y sin goce de sueldo se les aplicará a todos aquellos choferes de camiones urbanos que den maltrato o no recojan a las personas de la tercera edad y capacidades diferentes más 15 días si reinciden. Si usted es testigo de alguna circunstancia de este tipo puede reportarlo al número de teléfono 715-6020 con el nombre de la ruta, camión, horario y otros datos precisos que también serán útiles y a aquellos conductores que reincida se les castigará con 15 días sin trabajar y obviamente sin sueldo. En más información, este viernes ya se vence el plazo para pagar sin recargos los derechos vehiculares en la Oficina Fiscal del Estado si el propietario de todo automotor cubre antes del lunes 2 de julio la obligación del engomado u holograma de su derecho vehicular se ahorrará el 2.7% de recargo que se aplica por pago fuera de temporada. Es así que para beneficiarse de este y otros dos subsidios del gobierno del Estado, los automovilistas tienen hasta este viernes. Y bueno, pues en otra noticia, la primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer de mama seguido por el cáncer cérvico-uterino, por ello la jurisdicción sanitaria número 5 acerca a todas aquellas mujeres, principalmente de las colonias alejadas, dos unidades móviles donde se realizarán exámenes de detección. Estas unidades móviles ya han visitado colonias como la Insurgentes, La Voluntad 3, Villas de San Miguel, Mirador, Ejido El Progreso, Nueva Era, Américo Villarreal, Ejido Miguel Alemán, Cavazos Lerma, Fraccionamiento, Los Fresnos, donde diariamente están atendiendo un promedio de 30 a 60 señoras en cada unidad. Normiliana, oropesa encargada del programa cáncer cérvico-uterino de la jurisdicción sanitaria número 5, comentó que estas tres primeras semanas se han atendido a más de 300 señoras que han acudido a realizarse esos exámenes de diagnóstico. Por lo pronto vamos a un corte comercial, ahorita regresamos aquí a su noticiero Telerred. Estética Unisex B-Fashion tiene para ti lo mejor en cortes, extensiones, peinados, mechas, depilaciones, tintes y también contamos con pedicure clínico para dama y caballero. Visítanos en 20 de noviembre 2119, local 6, en horario de lunes a sábado de 12 a 8 de la noche o haz tu cita al celular 454-3008. Estética B-Fashion te mantiene siempre a la moda. Ángel Elías, asistencia donal. Somos expertos en nacionalización y legalización de vehículos extranjeros. Carros, pick-ups, minivans, motos, cuatrimotos, camiones, lanchas y maquinaria pesada. Visítanos en Nuevo Laredo, en Bravo 1720, con teléfono 712-1150, en Aero, Texas, en 1302-Santa Úrsula, con teléfono 956-324-3428. Nacionalizaciones Ángel Elías, tu mejor opción. ¿Te ha pasado que tu carro se te descompone y no sabes qué hacer? En Servicio Técnico Automotriz, Realizamos reparación de motor, afinación, fuel injection, carburadores y frenos, mecánica en general. Servicio Técnico Automotriz La Preparatoria Americana te invita a estudiar la prepa escolarizada de 3 años. Ofrecemos inglés, computación, actividades deportivas y culturales, atención especializada al adolescente, excelentes maestros y magníficas instalaciones. Descríbete ya con un 50% de descuento en 5 de febrero 2517, teléfonos 719-3838. Preparatoria Americana, tu mejor opción. ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores. Fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Telerred. Le recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, baches en su cuadra o lámparas fundidas, bueno, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como viene siendo el Facebook, también contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues continuando con la información, consumir muchos líquidos y evitar exponerse a los rayos solares, sobre todo durante las horas de mayor intensidad solar, son las recomendaciones del Hospital General Número 11 del IMSS para evitar deshidrataciones. El doctor Ramón Moreno Prado, director de dicho nosocomio, explicó que durante esta temporada se disparan las consultas en un 30% provocado por enfermedades diarréicas. Las recomendaciones del médico es protegerse de la intensa temperatura y reforzar las medidas de higiene para preparar alimentos y al consumirlos, pues esto ayudará a disminuir las infecciones. También recomendó a las madres de familia consultar con el médico en cuanto tengan síntomas de diarrea, pues de no ser atendido bajo supervisión médica, puede provocar la deshidratación. Y bueno, pues como aquí en Telerred también nos importa su opinión, ahora vamos al Vox Populín con nuestro compañero Edi Real. Muchas gracias Gaby, nos encontramos acá en la Plaza Hidalgo, estamos entrevistando a la gente a ver si ya está lista para este 1 de julio, para salir a votar. A ver, aquí nos encontramos con una persona. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Inés Galván Lucio. María Inés, ¿usted cuenta con creencia de elector? Sí. Entonces ya está lista para salir este domingo a votar. Así es. ¿Ya sabe dónde se encuentra su casilla? Ajá, está ubicada en la Voluntad 4. Entonces ya sabe, ya está lista, ya sabe por qué votar. Ya. Es todo, bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente. ¿Usted cuenta con creencia de elector? Sí. ¿Ya está listo para salir a votar este domingo? Ya estoy listo. Qué bueno, ¿y sabe dónde está ubicada su casilla? Sí, señor, cómo no. Ya está listo. Ya está listo todo. Ya sabe por qué votar. Ya, señor, sí. ¿Y usted invita a los demás a que salgan a votar? Los invito a que todos salgan a votar porque es el bien para todos, ¿verdad? Hay que votar porque es la obligación de todos los mexicanos. Ok, muchas gracias. Muy buen día. Igualmente, que les vaya bien. Sí, bueno, aquí a vi, nos encontramos aquí en la empresa Hidalgo, este, aquí con un amigo. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Manuel Ruiz Fernández. Señor Manuel, usted cuenta con creencia de elector? Claro que sí. ¿Ya está listo para salir a votar este domingo? Ya estamos listos para salir a votar. ¿Y ya buscó dónde se encuentra ubicada su casilla? Ya en la voluntad 3. ¿Invita a todos los demás a que salgan a votar, señor? ¿Cuál es el... Bueno, tanto invitarlos, pues sí, animarlos a que salgan a votar. Es muy importante. Muy importante, claro. El voto es libre. ¿Y ya sabe usted por qué votar? Sí, claro, ya, ya, claro. Vamos llegando aquí también, Gaby. Nos encontramos con el señor. ¿Cuál es su nombre? Jesús Raya. Jesús Raya. ¿Usted cuenta con creencia de elector? Pues viene que se me extravió y no la he podido arreglar ahorita. ¿Y no la renovó ni lo fue? No, porque fue muy reciente. Hace poco se me perdió y ya no tuve tiempo de... Entonces no va a salir a votar este domingo. ¿Y ya sabía por qué en votar ya estaba listo? Pues, este, más o menos, pero... ¿Cómo convenció? No. No, no, digo, o sea que no... Le diré, como no tenía la de esta credencial de votar, entonces, pues, no propuse más o menos... Bueno, es un voto menos, señor, como quiera. Sí, 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 es un voto menos, pero... Pues es que no estaba de... ¿Cómo se dice? Programado eso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. Ándale, sí. Bueno, seguimos aquí en la Plexigalgo, nos encontramos con una señora. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juani. Juani, señora Juani. ¿Ya está lista para salir a votar este domingo? Ah, claro que sí, ya tengo mi credencial y todo listo para ese día. ¿Ya sabe dónde se encuentra su casilla? ¿Dónde va a salir? Ah, sí, está a media cuadra de mi casa. Bueno, muchas gracias, e invite a todos los demás a que salgan a votar. Ah, claro que sí, a todos mis vecinos nos vamos, siempre somos así, nos juntamos todos y vamos bien temprano. Bueno, muchas gracias, señora Juani. Sí, buenas tardes, nos encontramos con el señor Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez, ¿usted ya se encuentra listo para salir a votar este domingo? Sí, así es, ya este domingo hay que ir a ejercer la elección del voto. ¿Y ya se encuentra con su referencia de electar listo? ¿Ya sabe dónde se encuentra su casilla? Sí, ya sé dónde está la casilla, ya está lo recomendado. No, pues que salgan a votar, a ejercer el derecho nada más. ¿Y ya tiene su candidato, ya sabe por qué votar? Así es, sí, así es. ¿Esos tres meses lo convencieron o desde antes ya te había su candidato? No, desde antes, ya desde antes. Muchas gracias, señor. Nos encontramos con la señora, ¿cuál es su nombre? Ana María. Ana María, ¿usted ya está lista para salir a votar, ya tiene su candidato lista? Ah, claro que sí, eso es muy importante. ¿Y ya sabe dónde está su casilla? Claro que sí. ¿Está cerca de su casa? A cuadra y media. A cuadra y media, ¿ya sabe su candidato por qué votar? ¿Ya la convencieron estos tres meses o ya sabía desde antes por qué votar? No, pues es que hay que estar viendo todo el proceso. Decidiéndose cuál es el mejor. Y ya tiene su candidato. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, señora, que tenga un buen día. Gaby, regresamos contigo. Mucha gente ya sabe por quién votar, otros no han renovado su creencia de elector. Pero bueno, ya regresamos contigo del estudio y muchas gracias. Muchísimas gracias, Edi. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que quisieron compartir su opinión con Telerred. Y bueno, pues cumpliendo con la última actividad de la organización de la elección a una semana de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral en Ovularedo se encuentra entregando todos los paquetes y documentos a cada uno de los presidentes de casillas. Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del IFE en esta ciudad, dijo que esta actividad es importante porque muestra de forma plena y completa la organización de la población para una elección. También comentó que en esta jornada 3.920 personas aceptaron esta responsabilidad de ser funcionarios de casillas, de los cuales 560 son presidentes y a partir de hoy y hasta el viernes por la tarde tienen para recibir los paquetes electorales. La que no es una recepción cualquiera, sino que tiene que revisar. Y bueno, pues por último, en nuestra información, servicio de asesoría que ofrece en la Oficina de Conciliación y Arbitraje en Ovularedo son de manera gratuita que ofrecen a las personas que por alguna cuestión han perdido su trabajo. Laura Salas Castillo, procuradora auxiliar de la Defensa del Trabajo, dijo que alrededor de 20 quejas se atienden por semana en esta área, mientras que en el Departamento de Conciliación son quienes más reciben un promedio de 70. También explicó que esta problemática se vive desde un puesto pequeño, maquiladoras, negocios de transporte, hasta la más gran desempreme. Muchísimas gracias a la estética UNICEF BOGA, que se encuentra ubicada en Guerrero 1902, Colonia Juárez. Cuentan con cortes para dama y caballero, pedicure, manicure, tratamientos, entre otros servicios. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Teleret. Recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. Que tenga un excelente día y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!